Vamos a hablar ahora con Pilar Wohlfeld, que es editora de Economía y Finanzas en Ámbito Financiero. Así que bueno, la saludamos. Pilar, buenas tardes. Uriza Avila Campos de Radio Fénix en La Rioja te saluda. Hola, qué tal. Buenas tardes. Vamos a estar con vos. Bueno, repetimos un poco la pregunta porque seguramente hay gente que durante la siesta no estaba escuchando la radio, pero tratábamos, abordábamos este tema. Primero que nada, ¿qué es la GAFI? Esto de, porque ha salido en todos lados, ¿qué es GAFI? El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que lo que hace es sentar las recomendaciones para todos los países del mundo en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces lo que hace es controlar a los países que forman parte del GAFI, porque vos para cumplir con estos requisitos tenés que formar parte del GAFI, y lo que hace es controlar que cumplan con los estándares internacionales que ellos establecen para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, los bancos de determinado país tienen que cumplir con ciertos requisitos, y va siendo a lo largo de cada tantos años una evaluación en distintos países para dar el nivel de cumplimiento. Bien. Ahora, ¿Argentina ya estaba en esta lista gris, o estaba en lo peor que es la lista negra, pero estaba anteriormente y salió de ahí, o cómo viene la mano en ese sentido? Sí. Había estado hasta 2014, estuvo cuatro años en la lista gris, pero bueno, después había logrado salir nuevamente por algunas adaptaciones que hizo en el marco normativo, ¿no? Y sobre todo, el problema de Argentina más que nada siempre es el tema de la efectividad. Porque el GAFI mide por un lado el tema regulatorio y de adaptación de los sistemas, pero por otro el cumplimiento. Y el tema de Argentina en la efectividad es que, por ahí, los plazos de la justicia son muy lentos, entonces eso, y no se aplican las condenas. En materia de protección del lavado de dinero, Argentina casi no tiene condenas. Entonces eso es lo que le restó puntos en su momento, y ahora nuevamente había riesgo principalmente por ese elemento. Mira, esto es un dato que, mira, lo hemos tratado durante la siesta, pero no lo habían mencionado. La justicia, o sea, que no haya fallos, que no haya condenados por lavados de dinero, eso también puede influir en que el GAFI diga, no, si te vamos a poner la lista gris. Mira, qué loco, eso no lo sabía, Pilar. Eso es un buen dato. Sí, sí, claro, porque analizan cuántas condenas hubo, cuántas sanciones. Después hay un tema de cómo se actúa con los fondos provenientes del narcotráfico y de otros delitos precedentes del lavado, que son los delitos más comunes que preceden actos de lavado de dinero, como por ejemplo trata de personas, evasión tributaria, narcotráfico. Entonces, bueno, se realiza esa conducta y también se toma como, se le ponen puntuaciones, ¿no? El país. Ahora, todas estas cuestiones, bueno, me hablabas del 2014 y demás, ¿es algo de lo que se puede salir de la noche a la mañana de esta lista negra o toma todo un tiempo hasta que se hacen estas mediciones y demás? No es como, bueno, veamos si la semana que viene salimos. Toma tiempo, ¿no? Sí, 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 son cuatro años que el país tiene para adaptar su sistema normativo y va hablando con el Gafi, que va haciendo distintas revisiones, se hace un seguimiento fuerte del país que está dentro de la lista gris y que quiere salir, hasta que finalmente se toma la determinación en función de un sistema de puntuación y una evaluación mutua. ¿Por qué se llama evaluación mutua? Porque la hacen como 200 jurisdicciones. Los distintos países analizan los datos, los especialistas de distintos países analizan los datos y toman parte en este análisis, ¿no? Por eso se balazó mutua, porque se analizan entre países también. Ah, eso le da más credibilidad. Digamos, no sé si será el mismo ejemplo, pero es como una blockchain. Todos tienen que validar todos esos datos para hacerlos, que sean creíbles. Bueno, claro, sí, 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 es una comunidad más que nada, es un organismo internacional en el que los países miembros tienen una responsabilidad también, ¿no? Ahora, Pilar, no es solamente el conseguir el logro, creo yo, el decir, listo, salimos de la lista gris, está todo bien. Supongo que es también mantenerse de esa forma, ¿no? Mantenerse con estas cuestiones de hacer las cosas bien, de forma correcta, no solamente en las cuestiones financieras, sino también en las cuestiones de justicia, como las que me hablabas recién. Bueno, claro, en el caso de Argentina, por ejemplo, todo el último tiempo no estuvo en la lista gris. Y ahora había miedo de si volvía a entrar o no, por este punto débil que tenía Argentina en materia de efectividad, y también porque tenía que corregir algunas cosas en cuanto a las personas, a los sujetos obligados, que son los, ponenle, las figuras del sistema financiero que tienen que hacer una declaración ante la unidad de información financiera o denunciar las posibilidades que ve de delitos, ¿no? Son como alertas que tiene que levantar estos sujetos obligados, que son entidades que están obligadas a declarar a los organismos de regulación. Entonces, tuvo que ajustar la lista y tuvo que hacer un cambio también en cuanto a ese control de exchange, que son los que comercializan las criptomonedas, ¿no? Entonces, se hizo estos ajustes en el último tiempo, y gracias a eso se evitó volver a la lista gris. O sea que sí, es algo permanente que hay que estar trabajando. Los países hacen antes de entrar al Gafi una evaluación nacional del sistema de prevención de lavado de dinero habitualmente, y ahí como que ven si están preparados o no, la ven con el Gafi incluso. Y bueno, es un trabajo conjunto que puede hacer este proceso, dice, bueno, mira, tienes que mejorar estos puntos si quieres ingresar a la lista. Y bueno, esas cosas van trabajando también. El Gafi pone el foco, en el caso de Argentina es irrelevante, pero por ejemplo, en el tema de armas nucleares, hay países, por ejemplo, como Corea del Norte, que no está dentro del Gafi porque se niega a cumplir con los requisitos de armas nucleares, y algunos otros países por ahí que están bajo la mira por esto, como por ejemplo Rusia, China, bueno, son que muchas veces han estado en la mira por estos aspectos que a nosotros nos parecen ajenos, pero que también el Gafi evalúa, ¿no? Mira, me gusta entenderlo un poquito más, porque, a ver, cuando hablamos de esta cuestión del lavado de dinero, lo que entendemos es por ahí lo de arriba, las cuestiones financieras. Me mencionabas, cuestiones de justicia, ahora cuestiones bélicas, y también las exchanges, que son ya cosas de cripto, un poco más descentralizadas, pero que también tienen cierta influencia en estas evaluaciones mutuas. Sí, sobre todo en lo que es financiamiento del terrorismo, porque vos tenés que pensar que lo que el Gafi establece son normas de prevención del lavado de dinero, combate del financiamiento del terrorismo, no del terrorismo en sí, sino del financiamiento de esta actividad, y también del financiamiento del desarrollo de armas nucleares. Todo esto, o de destrucción masiva, no nucleares, de destrucción masiva. Todo esto entra dentro de los parámetros del Gafi. Entonces, bueno, lo que son exchanges es una herramienta nueva, pero que hoy en día también empiecen a contemplar, porque son parte del sistema financiero, ¿no? Sí, y en Argentina cada día más. Sí, sin duda. Bueno, para la gente que no conoce, las exchanges son billeteras virtuales que manejan generalmente criptomonedas, ¿sí? Vamos, estamos hablando por ahí. Son operadores de criptomonedas, porque las billeteras por ahí pueden ser, no ser de un exchange, digamos, ¿no? Pero son operadores de criptomonedas. Que puedes cambiar y cambiar criptos por dinero fiat, sí, es cierto. Traders, más que nada, ¿no? Como, por ejemplo, financistas, pero que operan en criptomonedas. Operan en criptomonedas. Y ahora, esta noticia, ¿no? Esto que decimos ahora en el título, el Gafi aprobó el informe de evaluación mutua y Argentina no estará en la lista gris. Esto, por ejemplo, para cuestiones de privados, de inversores o de gente que quiere venir a poner su empresa en Argentina, ¿esto tiene alguna influencia? Es decir, che, alguien vio esta noticia, bueno, ¿me da cierto margen de seguridad para ir? Sí, porque, no, pero Argentina ya no estaba a nivel internacional en las listas de los inversores. Pero sí, a futuro, si el país quiere volver al mercado de deuda, que es algo que el gobierno actual se está planteando con mucha firmeza, es un requisito esencial. Porque si no, muchos países que tienen como requisito para ir a invertir a otros países que no estén dentro de la lista negra o gris del Gafi, iban a tener otras exigencias o no iban a poder venir a invertir a país, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta que para las inversiones internacionales incide y también para, ¿cómo se dice? Operaciones de exportación e importación también, ¿no? ¿Influyen alguna cuestión de, no sé, Banco Mundial, FMI? Bueno, no. Es a la inversa. En general, el tener una buena relación con el Banco Mundial y el Concentral Monetario es una buena carta de presentación para el Gafi. Excelente. Y después también hay otros organismos que toman la evaluación que te da el Gafi, lo toman dentro del sistema de puntuación que ellos llevan adelante, como por ejemplo el Banco de Basilea, que evalúa el sistema financiero de los países, ¿no? Bueno, esas cosas sí tienen incidencia. O sea, es una buena carta de presentación para un país no estar en la lista gris. Estar en la lista gris es algo negativo. Para el caso de Argentina, no le incide tanto, no le hubiese incidido tanto en la lista gris respecto de su situación actual, porque hoy no hay grandes inversores internacionales interesados en Argentina, como lo hubo en 2006, por ejemplo, en 2016, pero sí de cara hacia adelante. Si quiere volver al mercado internacional de deuda, sí le hubiese jugado muy en contra. Bueno, Pilar, te agradezco muchísimo por el tiempo en atendernos, por conversar con nosotros, y sobre todo por toda la data que nos has dado para entender un poquito más que es bastante interesante la cuestión del Gafi. Bueno, en algún momento te volveremos a llamar para cualquier consulta. Por favor, un gusto haber estado con ustedes como siempre. Un beso. Abrazo grande. Hablamos con Pilar Wohlfeld, es editora de Economía y Finanzas de Ámbito Financiero, sobre esta noticia que la hemos tratado durante la siesta y ahora también la volvemos a tocar para más detalles. El Gafi aprobó el informe de evaluación mutua y la Argentina no estará más en la lista gris. 18.24 minutos. Antes de ir con lo que tengamos que ir, bueno, gracias a Celina de la Fundación Pueblo Federal, ¿qué es lo que trajo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que trajo? Trajo facturas. Bueno, gracias Celina porque hoy Fran no se va a tener que pagar las raspaditas, así que será el día de mañana, Fran. Pero no te vas a salvar de pagar las raspadas. Francisco que le viene esquivando desde hace como dos semanas más o menos.